Nos vamos a ir hasta el Hospital San Juan de Dios de Córdoba y es que la variante Omicron está presentando síntomas diferentes a los que hasta ahora hemos vivido. Saludo ya a Nieves Delgado, médico internista del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Buenas tardes, Nieves, y bienvenida a COPE. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Casada de saludarte. Nos surgen muchas preguntas, pero las principales. ¿Cuáles son los principales síntomas que presenta la variante Omicron y cómo podemos diferenciarlos de un catarro o de la gripe? Bueno, pues los síntomas más frecuentes que presenta la COVID-19 producidos por la variante Omicron son fundamentalmente dolor de cabeza, malestar general, dolor de garganta, fiebre. Todos ellos, como comprendemos, son muy inespecíficos y muy difíciles de diferenciar de la gripe clásica que estamos acostumbrados a ver hasta ahora. Parece que con esta variante, a diferencia de la variante Delta, es menos frecuente la falta de gusto y del olfato. En el invierno pasado prácticamente no tuvimos casos de gripe por las medidas adoptadas para evitar el contagio de la COVID-19. Este año tendremos que esperar aún algunas semanas para comprobar si nos va a suceder lo mismo, ya que normalmente es a finales de diciembre, principios de enero, cuando comenzamos a ver los casos de gripe. Con lo cual, diferenciar ambas patologías es sumamente difícil por la sintomatología y sería necesario realizar un test específico para diferenciar ambas. ¿Qué tipo de patologías son las que provoca el ingreso de la persona que entra en un hospital o en la UCI? ¿Son vacunadas? ¿No se habían vacunado? ¿Y cuál es más o menos el rango de edad o ese perfil? Muy bien, pues la consulta de la persona aceptada en urgencias suele ser por síntomas generales, como hemos dicho previamente, como son el cansancio, sensación de ahogo, fiebre. No todo el que consulta, obviamente, ingresa. Suelen ingresarse pacientes que presentan afectación pulmonar en forma de neumonía, muchos de ellos neumonía bilateral, insuficiencia respiratoria, fiebre persistente. O también que vemos que tienen unos criterios de alarma clínicos, radiológicos o analíticos, y que requieren una observación o un tratamiento, pues meramente hospitalario. Los pacientes que suelen ingresar son personas, estamos viendo personas jóvenes, en torno a los 40 años, con otro pico de edad en ancianos, pero ellos más frágiles y con patologías crónicas. Sin duda alguna, las complicaciones durante el ingreso y la necesidad de ingreso en nuestra UCI es muy predominante en pacientes no vacunados. Por lo que desde aquí hago hincapié en la importancia de una correcta vacunación, que nos disminuya la gravedad de esta enfermedad y, por lo tanto, la posibilidad de un fallecimiento. Siguen siendo prioritaria las medidas de prevención, lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento social y la ventilación de la estancia es tan importante ahora en todas las fiestas que han pasado, para intentar frenar las tasas de contagios. Todo esto tan simple está en nuestras manos. Nive, no sé si querrías mojarte o no, pero ¿crees que la pandemia puede terminar este año, o según las estimaciones que hay, o cómo ves tú el desarrollo que puede tomar esta enfermedad? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Entenderá que es muy difícil responder a esta pregunta. Quién me iba a decir hace dos años que íbamos a estar en esta circunstancia a principios del 2022. Muchos expertos en epidemiología y en enfermedades infecciosas han opinado sobre el tema y solamente hay suposiciones respecto a ello, respecto al mismo. Entonces, debido a la contagiosidad de las nuevas variantes, la mayoría de ellos coincide en que es muy difícil que se consiga la que llamábamos la inmunidad de grupo, que al principio de la pandemia se perseguía. O sea, esto es muy improbable. Sin embargo, ya que las vacunas no impiden la propagación del virus, y como pasa con otros coronavirus, la inmunidad natural es solamente temporal, los humanos y el SARS-CoV-2, que nos produce la COVID-19, alcanzaremos un equilibrio. Pasaríamos entonces de la fase pandémica a la fase endémica. El virus circulará periódicamente entre nosotros, causando brotes, probablemente más pequeños, quizá estacionales, y presumiblemente, y esto es la clave, de enfermedad leve. Entonces, nos reinfectaremos del virus cada pocos años y no pasaremos una enfermedad realmente grave. Por eso es tan importante, y vuelvo a decir, la vacunación, que sea correcta y que sea completa. Pues Nieves Delgado, internista del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, un saludo.